Por eso estamos aquí, pregonando al Poderoso, al Santísimo, al Divino, al Único que merece la gloria y la honra, porque nosotros no nos postramos ante un hombre, nosotros nos postramos ante el que vive, ante el que reina, el Cristo glorioso, el que murió y resucitó. La próxima semana veremos cuántos se postran ante un hombre pecador como nosotros, a una vez anunciados y comunicados ante un hombre. Nosotros nos postramos solamente ante el Cristo vivo, ante aquel que murió en la cruz y resucitó. Vuelve tus ojos a Cristo, vuelve tus ojos a Cristo, no pongas tus ojos en la religión, porque la religión nos salva, Cristo salva, Dios bendiga a España. Bueno, hemos visto ahí un poco una actuación. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién es su nombre? Gloria. ¿Quién salva? Cristo. ¿Quién es su nombre? Gloria. ¿Quién salva España? Cristo. ¿Quién es su nombre? Gloria.